En las tardes de verano, de calor insoportable, llevándome de la mano hacia allá, iba mi madre, destino, la biblioteca donde me enseñó a volar. Leyendo sube montar una alfombra voladora con un genio por un piloto, de copiloto aladino volamos tras mi destino y aún no pude bajar. También me supo enseñar que existían más historias llenas de amor, de romance, de heroísmo y hasta gloria. Todos los martes lo mismo, yo soportaba el calvario porque teníamos cita. Con aquel cine de barrio llegaba la ventanilla, sacaba sólo una entrada. Señor, el nene no paga porque hoy es día de damas. Todos los martes día de damas, martes de ensueño y excitación. Y allí mi madre, de su butaca, volaba un mundo lleno de amor. Cuando bajaban las luces, toda la sala callaba, pues desde aquella pantalla llegaban en blanco y negro. Mujeres inalcanzables, galanes de tanta hombría, que al decir de las vecinas, allí en el barrio no habían. Al charlar los colores de Mendoza, el gran Roberto Escalada, clases, lagar y otros tantos, justificaban la entrada. A mis seis o siete años Empecé a reconocer Que había distintas formas en las cintas que iba a haber Es decir, cuando la gente reía Esas eran las de risa Cuando el suspiro era brisa Esas eran las de amor Pero el sonar de narices Por mi la angustia sin par Había que pensar mucho Esas eran de llorar Todos los martes Al día de la mar Martes de ensueño y excitación Y allí mi madre De su butaca Volaba un mundo Lleno de amor Y así fue pasando el tiempo de aquel cine continuado Y en mi alfombra voladora Supe que había encontrado El destino perseguido Todas las martes Día de dama Y me convertí en actor Y llegué hasta la plantilla Y volé con al albino como ella me lo enseñó Por eso Y estoy seguro porque Hace tiempo se ha ido Sentadita en la butaca que llenó con sus suspiros Sonriendo con cierto orgullo En los martes por la tarde Desde algún cine del cielo Me estará viendo mi madre El deste El deste El deste El deste El deste Gracias por ver el video.